Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Nieves Lafuente. En este momento estoy dirigiendo la Estrategia de Cuidado de Andalucía y en dos breves presentaciones voy a intentar hacer un marco y un resumen de qué significa el seguimiento proactivo de un paciente con cronicidad compleja y de las personas que lo cuidan y cuáles son los recursos e instrumentos que tenemos hasta ahora en Andalucía y el desarrollo próximo de los mismos. Desde hace más de 10 años se han estado generando estrategias para el abordaje de la cronicidad en los distintos sistemas nacionales de salud y con especial interés el abordaje de la cronicidad compleja. Esta estrategia ha generado modelos que ya han sido avalados y que tenemos resultados importantes de cómo debería de ser la organización de los sistemas sanitarios y qué respuestas dar fundamentalmente a las personas que más lo necesitan, que son las personas con cronicidad compleja. Como decía, hay un porcentaje reducido de las personas que presentan enfermedades crónicas que suelen ser sobre el 5% de la población que necesitan muchísima necesidad de intervención por parte de los servicios sanitarios. Concretamente en Andalucía, este 5% de las personas con cronicidad compleja necesitan una inversión del 48% de los recursos o del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud. Fundamentalmente se utilizan estas inversiones en estas personas en hospitalizaciones y un gran número ya se ha visto que son evitables y que se podría hacer a través del seguimiento proactivo que estas hospitalizaciones evitables o visitas a urgencias que a veces no son necesarias, pues disminuyeran. En el análisis de estos estudios y de estos modelos que se han realizado sobre personas con cronicidad compleja hay algunas cosas que tenemos claras que se tienen que realizar para que se preste una atención eficiente y de calidad. Lo primero es disponer de un documento marco. Hay que diseñar una estrategia adaptada al país o a la región donde se va a implementar. Tenemos que tener muy bien identificada la población de IANA y mejorarlo aplicando también tecnología y sistemas de información de Big Data. A pesar de que las puertas de entrada pueden ser varias en nuestro sistema, la respuesta siempre tiene que ser única y coordinada, existiendo una vía clínica de comunicación entre los distintos ámbitos asistenciales adaptada siempre a lo local. El seguimiento de la persona debe de ser continuado 24 horas, 365 días al año. Debe de existir una persona responsable, un gestor de casos, que en el caso de Andalucía son las enfermeras gestoras de casos. En muchísimos países, la mayoría de los países es una enfermera de práctica avanzada o una enfermera que se denomina NUS navigator, que adapta la respuesta y la necesidad de ese paciente a los distintos proveedores dentro del sistema. Se tiene que hacer un plan de acción personalizado, consensuado entre todos los profesionales y pactado con el paciente. Debe de haber estructuras que se coordinen en lo local con respuestas de acción comunitaria, estructuras locales. Tiene que haber respuestas por parte de los servicios sociales y por parte de los sistemas de salud. Debemos de tener una historia única con un registro y una evaluación por parte de todos los ámbitos asistenciales. Sistemas de comunicación entre profesionales y con el ciudadano que faciliten la no presencialidad. Unidades de continuidad para la atención hospitalaria sin ingreso a través de hospitalización de día de alta resolución y con respuestas rápidas. Y unidades de cuidados intermedios o de media estancia para que las personas puedan tener una respuesta cuando en su situación clínica no es necesario mantenerse en una hospitalización de agudo. Como conclusión podríamos decir que la respuesta a estas personas con comunicidad compleja debe estar liderada por los equipos de atención primaria con posibilidad tecnológica de conexión entre los diferentes profesionales que forman los equipos. Las necesidades de respuestas que necesitan el ciudadano y además de estos profesionales con el ciudadano y prestar un seguimiento continuado 365 días al año y 24 horas al día. El conocimiento de que la actuación proactiva es decir el acompañamiento terapéutico de la persona 24 horas al día 365 días al año sabemos que evita el uso innecesario de recursos que siempre generan sufrimiento en las personas como son las visitas a urgencias o las hospitalizaciones. Además de mejorar la evaluaciones además de mejorar la calidad de vida porque se fomenta el autocuidado y por lo tanto la autogestión de la propia salud, la persona y su familia tiene más recursos y sabe que puede en un momento determinado en cualquier momento contactar o tener respuesta por parte de su equipo de profesionales y por lo tanto no solamente se beneficia a la persona sino también a las personas que lo cuidan. En Andalucía el seguimiento proactivo se basa fundamentalmente en cuatro grandes patas que es la identificación y la priorización de la población a la que va dirigida este seguimiento proactivo, la realización de la valoración integral exhaustiva y el pacto con el ciudadano de un plan de acción personalizado, el seguimiento proactivo 24 horas y 365 días y el uso para la no presencialidad de la teleconsulta y los telecuidados. El primer punto de este programa de seguimiento proactivo es la identificación de la población diana. Se han seguido para la identificación de estos pacientes los criterios establecidos en el proceso asistencial de personas con pluripatología o de personas con cronicidad compleja. A través de extracción o de extracción en la base poblacional de salud que tenemos en Andalucía, donde están integrados todas las personas que están activos en nuestra base de datos del ciudadano. El número de pacientes identificados como crónicos complejos son prácticamente el 5% de la población, que son 404.092 personas. La priorización para poner en marcha este programa se ha realizado en personas que presentan insuficiencia cardíaca y o EPOC con diabetes concomitante porque eran las personas que más usan los recursos o con más necesidades de atención y que presentaban un gran número de hospitalizaciones. Este porcentaje de población priorizada son 200.700 personas que están identificadas como crónicos complejos priorizados y el resto, hasta llegar a las 404.092, pues están identificados también con otro símbolo de otros crónicos complejos. Como profesionales, ¿dónde podemos ver quiénes son estos pacientes? Podemos acceder por varios sitios. Cuando entramos en la historia de un ciudadano, aparece un símbolo con un arbolito con un fondo azul, que es el símbolo del pluripatológico de la cronicidad compleja, que son los pacientes que han sido identificados como crónicos complejos, dependiendo del color crónicos complejos priorizados o el resto de la cronicidad compleja que han sido priorizados con insuficiencia cardíaca y EPOC. También podemos conocer a nuestro grupo de población a través del módulo de listados de TIRAYA. Aquí solamente vienen identificados con el NUSA. Y para eso se ha puesto en el sistema de información corporativo que se llama InfoWeb, al que por ahora pueden acceder bien cargos directivos o intermedios del sistema. Un listado de todos estos crónicos complejos con muchas variables para poder ser consultadas. El número de ingresos, el número de fármacos, visitas a urgencias, visitas a la consulta de medicina de familia, visitas al hospital. Es decir, con una serie y como las patologías que presentan. Con una serie de ítems que no se podían mostrar actualmente en el módulo listado. Una vez identificado la población, se pone a disposición del equipo la posibilidad de hacer una valoración integral exhaustiva que está habilitada en TIRAYA, pero que accedemos a través de PRIS-Salud. Se accede a esta valoración integral exhaustiva, a la realización del plan de acción personalizado, que está semi-automatizado. Es decir, que una vez que se hace la valoración, se nos proponen una serie de intervenciones y unas recomendaciones para pactar con el ciudadano. Estas recomendaciones se trabajan con el ciudadano y aparecen en el PRIS-Salud del ciudadano una hoja informándole de cuál ha sido su pacto y esta hoja puede ser revisada por los profesionales sanitarios cuando así lo estimen oportuno. Se ha puesto también a disposición de los profesionales un cuestionario en la hoja de gestores de informes que se llama Seguimiento de pacientes crónicos complejos, que nos facilita la entrevista bien telefónica o bien por videoconsulta que podamos hacer con estos pacientes, donde se les pregunta por una serie de signos y síntomas, así como de adherencia terapéutica, tanto al fármacos como al plan terapéutico y que dependiendo de las respuestas nos va a ofrecer la posibilidad o nos indica la necesidad de que se haga una visita presencial o que se continúen las visitas telefónicas. También hemos puesto a disposición una hoja para que se denomina, igual que la anterior, se conocen como gestores de informes, donde se puede hacer también un seguimiento de la educación terapéutica que se realiza a este paciente. Aquí tenemos también una serie de ítems para saber si hay una educación grupal, individual, cuáles son los objetivos que deberíamos de tener y cuál es el cumplimiento de esos objetivos, cuáles son los indicadores de resultados. Y por último, de las aplicaciones que podemos utilizar los profesionales para mejorar nuestra comunicación y que quede registro en la historia de Iraya, está la aplicación de teleconsulta. Se está utilizando evidentemente en otro problema de salud, ya muy extendida como la terederma, pero está indicada especialmente en el seguimiento de personas con comunicidad compleja para favorecer la comunicación entre distintos ámbitos asistenciales, entre el hospital, la primaria, y facilitar así la toma de decisiones sin tener que hacer desplazamientos de la persona. De este módulo va a ser una explicación más extensa el compañero funcional que es el responsable de la aplicación y por lo tanto yo no me voy a extender mucho más, que está disponible en el aplicativo de Iraya en ambos ámbitos asistenciales. A modo de resumen, les dejo el algoritmo que se ha diseñado para trabajar el seguimiento proactivo de pacientes complejos. Hemos trabajado los instrumentos que, ha sido una breve reseña de los instrumentos que tenemos por ahora a disposición, y cómo tenemos que organizarnos el equipo para hacer estas valoraciones integrales cautivas tan importantes, el plan de acción personalizada, y cómo hemos intentado poner a disposición una hoja de seguimiento fácil que nos pueda ayudar a tomar decisiones con respecto a la situación de salud de estas personas de una forma no presencial. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del seguimiento proactivo, de cómo nos coordinamos, qué instrumentos tenemos. Pero hay una segunda parte muy interesante de cómo mantener el seguimiento las 24 horas del día, 365 días al año cuando no está en su equipo de referencia activos o a disposición del ciudadano, que vamos a verlo en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por la atención.